Señoras y señores, ha sido un placer estar nuevamente con todos ustedes. Daniela, el compromiso es el otro año, aquí en el concurso nacional de belleza desde Cartagena. A todo, gracias por estar con nosotros. ¡Feliz noche! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Cerebro contra músculo, amigos. ¡Eh! ¡Mando un saludo a todos los cats!